Donald Trump se negó a responder preguntas de la oficina de la Fiscal General de Nueva York. El expresidente de Estados Unidos compareció bajo juramento en el marco de una investigación civil sobre un presunto fraude en el negocio de su familia en medio de una tormenta política tras el allanamiento de su mansión en Florida por el FBI. En un comunicado, Trump argumentó que cuando tu familia, tu empresa y todas las personas de tu entorno se han convertido en el objetivo de una casa de brujas infundada y políticamente motivada, apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción que invocar la quinta enmienda de la Constitución. Esta permite a las personas permanecer en silencio para protegerse contra la autoincriminación durante un interrogatorio. El expresidente recurrió a su plataforma Truth Social para proferir un aluvión de ataques contra la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, describiéndola como racista. Esta fiscal demócrata afroestadounidense sospecha que la organización Trump sobreestimó de manera fraudulenta el valor de propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios, mientras los subestimaba con las autoridades fiscales para pagar menos impuestos. Si James encuentra alguna evidencia de mala conducta financiera, puede demandar a la organización por daños y perjuicios, pero no puede presentar cargos penales, ya que se trata de una investigación civil. Esta es una de las varias batallas legales en la que está involucrado Trump y que amenaza con complicarle una nueva candidatura a la Casa Blanca en 2024. Gracias por ver el video.